Agenda 21 ¿Puedes imaginar cómo serán las viviendas y construcciones del futuro? Está enmarcada en el Proyecto X de la ONU, el cual es un acuerdo para promover el desarrollo sostenible. Fue aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se realizó en Río de Janeiro en junio del año 1992. La Agenda o Programa 21 es un plan detallado de acciones que deben ser acometidas a nivel mundial, nacional y local por los Estados miembros de la ONU, en todas las áreas en las que ocurren impactos humanos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, lo ocurrido aquí con el derrame de petróleo en el río del Amazonas que contaminó el hábitat de los seres vivos, aves, peces, etc. De igual manera con la Tala de los Árboles ocurridos igual en la Amazonía peruana. Los temas fundamentales de la Agenda 21 están tratados en 40 capítulos y organizados en un preámbulo y cuatro secciones. La sección 1 trata de las dimensiones sociales y económicas, es decir, aquellos factores socioeconómicos que están relacionados con el desarrollo sostenible. Esa sección abarca temas tales como la lucha contra la pobreza, la evolución de las modalidades de consumo, la protección y fomento de la salud humana, la integración del medio ambiente y el desarrollo de la adopción de decisiones, entre otros. Sección 2 trata sobre la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo. Acá se habla de nuestros recursos y de cómo utilizarlos. Tema como la protección de la atmósfera, la lucha contra la deforestación, la conservación de la diversidad biológica y la gestión ecológicamente racional de productos químicos tóxicos, desechos peligrosos, sólidos y radiactivos, entre otros. En la sección 3 se habla del fortalecimiento del papel de los grupos principales. En esta sección se enfatiza la importancia de los grupos sociales para lograr el desarrollo sostenible. Se abarca temas como la infancia y la juventud en el desarrollo sostenible, el reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades, el fortalecimiento del papel del comercio y la industria, la comunidad científica y tecnológica, el fortalecimiento del papel de los agricultores, entre otros. Finalmente, en la sección 4 hablamos de los medios de ejecución, de cómo o cuáles serán los canales para cumplir con la Agenda 21 y trata temas como la transferencia de tecnología ecológicamente responsable, operación y aumento de la capacidad, la ciencia para el desarrollo sostenible, arreglos institucionales internacionales e instrumentos y mecanismos jurídicamente internacionales, entre otros. A continuación, veremos un ejemplo sobre el caso de Calvia, donde había una explotación intensiva del concepto turístico de sol y playa, en donde el desarrollo se hizo bajo unos criterios para nada sostenibles. Esto parte de la ciudadanía hacia el año 1998, donde se lleva a cabo una sesión especial de un foro constituido por ciudadanos, en donde se elaboran una serie de líneas de acción y de iniciativas que se revisarían cada tres años para ver el avance de estas iniciativas. Lo que se propone en estas líneas de acción básicamente es una filosofía y una estrategia que trabaje este listado de áreas. Uno tiene que ver con el turismo y la economía local, la diversificación, es decir, la búsqueda de nuevos productos y de nuevos segmentos de mercado que no solamente se asocia al turismo de sol y playa, sino a otros tipos de productos relacionados con la naturaleza y relacionados con la cultura, que no solamente lleguen turistas de tipo familiar o jóvenes que no gastaban prácticamente nada, sino un tipo de turista que valore la calidad ambiental y valore las prácticas culturales. Por otro lado, al atender a la población local y a su calidad de vida, habían tres problemas relacionados con los trabajos cotidianos y todo eso repercutía indudablemente en el tipo de formación, en el tipo de profesional, en el nivel de la calidad de vida que tenían los residentes en el ámbito medioambiental. Evidentemente, habían grandes problemas relacionados con el agua, con el aire y la polución, con la circulación del aire, debido a la gran cantidad de edificios en proporción a la cantidad de espacios verdes que había y a la oxigenación de sectores ambientales que todavía no habían estado o no habían sido utilizados para la construcción, pero que se podían llegar a utilizar y que había de detener este avance desmedido de la urbanización, plantear un nuevo modelo de urbanización para mejorar nuevamente la calidad de vida del ciudadano y rescatar el aspecto cultural que hasta ese momento no se utilizaba para la actividad turística. Esta propuesta básica de 10 líneas estratégicas y 40 iniciativas con 15 actuaciones inmediatas, para nombrar solo algunas, tienen que ver con contener la presión humana, limitar el crecimiento y favorecer la rehabilitación integral del territorio y su literal, favorecer la integración, la convivencia y la calidad de vida de la población, preservar el patrimonio natural territorial e impulsar la rehabilitación integral del territorio. Ante todo lo visto, es indudable entonces que las propuestas y las actuaciones pioneras que se aplicaron en la Agenda Local 21 de Caldía han supuesto un reto en la aplicación práctica de instrumentos para el desarrollo sostenible y la acción medioambiental. Este es un mundo donde cada vez estamos más globalizados, están los problemas pero también están las soluciones aportadas y de ahí es que Caldía constituye un ejemplo a seguir de lo que se hizo mal como después de lo que se trató de cambiar a partir de la Agenda Caldía. En conclusión, tenemos que para lograr una adecuada planificación de la Agenda 21, debemos seguir 10 pasos. Primero, la creación del foro del medioambiente. Segundo, acordar la filosofía. Tercero, identificar problemas y causas. Cuarto, definir objetivos generales. Cinco, priorizar problemas. Seis, identificar acciones y objetivos específicos. Siete, crear programas para abordar objetivos. Ocho, formalizarlos en un plan de acción. Nueve, ejecutar y comprobar. Y por último, evaluar y retroalimentar. Gracias por su atención.